En la semana pasada, en la semana pasada, en la masacre de la viuda, en la evangelista Martínez, había 5 familias. En la familia, los mongarros, los pedazos de mi hija, los niños, los niños, los niños, los niños, en la fila, los niños. Cuando hay familias de mi hija, os niños, muchas personas salen dejeryi, as que no tienen ninguna esencia. saben que bailarían o no Module en totaling sus ideas. y falta. Porque hay gente trabajadora. Hay familia, hay gente que no me hagan, yo tengo tres, cuatro, mamas, hay gente que no me hagan, yo tengo la justicia, yo tengo la justicia. Todo lo que me hagan, yo tengo la justicia. Todo lo que me hagan, yo tengo la justicia, yo tengo la justicia. Y eso es lo que me hagan.